El yerno del rey de España, Iñaki Urdangarín, deberá comparecer ante un juez por el desvío de fondos recibidos por una fundación que estuvo bajo su dirección. La Casa Real Española asegura que no va a interferir en las decisiones judiciales. El esposo de la infanta Cristina está señalado por beneficiarse de la presunta malversación de más de dos millones de euros. Tenemos un reporte de Televisión Española. Esta es la última imagen que tenemos de Iñaki Urdangarín en su casa de Washington. Ahora tendrá que venir a España para declarar como imputado el 6 de febrero. Lo hará acompañado de abogado y en persona. El juez Castro investiga supuestos delitos de malversación de caudales públicos, falsedad documental, fraude a la administración y prevaricación. En esta sede del Instituto Noos aparecieron algunas pruebas importantes. En la orden de registro el juez decía que Urdangarín y su socio Diego Torres se apoderaron de fondos públicos y privados que recibió el instituto. Una entidad sin ánimo de lucro. Interrogará a Urdangarín sobre todo lo que tenga relación con el origen de cualquier negocio en el que haya recibido fondos públicos. Su abogado insiste en que es absolutamente inocente. De todo lo que ha ido saliendo, de todas las valoraciones, de todas las informaciones, pues lógicamente han dañado o pretendían dañar, dijéramos, su honorabilidad. Ahora tendrá la oportunidad, como él ya dijo en un comunicado, de poderla empezar a defender.